Hola a todos, el día de hoy le voy a hablar de algunos alimentos que nos van a ayudar a bajar de peso o en su defecto a mantenerlo. El primero es el aguacate. El aguacate está repleto de grasas saludables y son perfectos como ingredientes en ensaladas. Son especialmente ricos en ácido oleico monoinsaturado, que es el mismo tipo de grasa que contiene el aceite de oliva. De acuerdo con un estudio, las personas que consumen aguacate se sienten más saciadas y tienen menor deseo de comer en las siguientes horas. El segundo es la verdura crucífera. El repollo, el coliflor, las coles de Bruselas son verduras crucíferas. Al igual que otras verduras, las verduras crucíferas son ricas en fibra y tienden a ser increíblemente satisfactorias para el apetito. Tercero, huevos enteros. Los huevos son uno de los mejores alimentos que puedes consumir si quieres perder peso. ¿Por qué? Porque en un estudio realizado, a 30 mujeres con sobrepeso reveló que comer el huevo al desayuno en lugar de rosquillas, arepita y pan aumentan la sensación de satisfacción y provocan la reducción del consumo de comida durante varias horas. Cuarto, judías y legumbres. Algunas judías y legumbres como fríjoles negros, fríjoles rojos, lentejas, pueden ser realmente beneficiosos para adelgazar. Estos alimentos también suelen ser ricos en proteína y fibra. Los nutrientes que provocan saciedad y por tanto reducen el apetito. Quinto, el salmón. El salmón es rico en grasa saludable y proteínas de alta calidad y contiene todo tipo de nutrientes importantes. Es un alimento que satisface también el apetito y te mantiene saciado durante muchas horas. Contiene pocas calorías y te puede ayudar a bajar de peso. Gracias.